Siguiendo con más información le vamos a presentar la historia de don Martín, un hombre que a pesar de las dificultades físicas que pueda tener con interés a busca salir adelante, todo esto para obtener recursos y poder lograr una operación. Se trata de don Martín, de 59 años de edad, originario de la tierra de los generales Guatabampo, Sonora. Hace alrededor de tres años perdió su pierna izquierda en un accidente mientras manejaba su moto cuando se dirigía del trabajo a su casa. Todos los días viaja desde Guatabampo a Ciudad Obregón para cantar y alegrar a los comensales en las taquerías del mercado municipal para completar para su prótesis. Pues aquí tratando de deleitar un rato a los que están comiendo, así pues sacar para el sustento ya que yo no puedo trabajar ahorita, pero pues de igual manera pues me vengo a cantar, sacar un poco y aparte de eso sí trabajo de noche, cuidando unas oficinas, pero ahorita me vengo a cantar aquí pues para ahorita estoy tratando de, yo tenía prótesis nada más que se me quebró y estoy tratando de completar para pues para comprarme otra, eso es lo que ando haciendo. Cuando se accidentó, Martín no tenía seguro y fue su esposa la que sufragó sus gastos durante la rehabilitación, misma que le dio ánimo para que no se deprimiera y gracias a que le están echando ganas como pareja, Martín se ha convertido en un ejemplo de perseverancia para muchos de nosotros. Le echen ganas y todo se puede, no hay que rendirse ante nada porque la verdad que si te falta alguna extremidad o eres o tienes algún problema, la neta se puede porque el que quiere puede, nada más que el que no quiere no puede, así. Finalmente mandó este emotivo mensaje. Todo lo que recaudo, lo utilizo en guardarlo para comprar la prótesis ahorita y pues una parte agarro para pasajes, para comidas y así. ¿Cómo se porta la gente? Aquí en Obregón, no, mi respeto es muy bueno, muy bien, la verdad que aquí en Obregón me ha ido muy bien, de hecho yo empecé ahí en Navajoa y como aquí me ofrecieron un trabajo hace ocho meses, estoy trabajando en unas, cuidando unas oficinas, entonces ahí gano y tengo seguro. Muchas gracias, muchas gracias.